A esta hora de la madrugada ya es un accidente de tránsito tipo volcamiento en este lugar, camino bueno, muy cerca de llegar a la población de este lugar, ya personal de la Unidad de Rescate, de la tercera compañía, dos pacientes, podemos señalar dos pacientes lesionados y mantenemos uno que se había retirado, están retirando desde el vehículo volcado, ya personal de la Unidad de Rescate, la tercera compañía también sabemos estar en el lugar, vemos la imagen ya en directo hasta la de la mañana, personal de SAMU, hablaríamos de dos ocupantes, dos lesionados, que está haciendo subida a lo que es la ambulancia del SAMU para poderlo derribar hasta el hospital clínico, mucho daño quedó al vehículo, hay que decirlo, aquí vemos ya la imagen en directo hasta la de la madrugada y en la mañana, en donde el vehículo terminó volcado aquí en la Ucara. Los pacientes están al interior de la ambulancia, aquí vemos la imagen en directo, y vamos a conversar con un oficial de la Unidad de Rescate de la tercera compañía que están armando este llevado. Esto es muy cerca de lo que es llegar a la población del sector de Ojuveno, esta personal del ejército también ahí, se pidió de refuerzo dos ambulancias del SAMU que acaba de llegar la segunda ambulancia, para poder trasladar a estos dos pacientes, uno en cada ambulancia, de emergencia hasta la de la madrugada, este vehículo volcado aquí en el lugar. Recordemos que esta es una sola faja de camino de cemento, la olla de tierra, en donde el vehículo terminó volcado, ya están al interior de la ambulancia, los dos pacientes. Este volcamiento aquí en este lugar. Esto se trata de un vehículo, a ver cómo es la imagen, un vehículo Hyundai tipo furgona. Dos ocupantes, repetimos, dos lesionados. Lo vamos a confirmar en todo caso con el oficial de la Unidad de Rescate que esté al mando de este llevado. Se está haciendo la revisión de seguridad, y vemos una ambulancia del SAMU y la otra la tenemos a nuestra espalda, la segunda ambulancia que fue despachada hasta este lugar. No fue necesario, parece que, la segunda ambulancia. Buenos días, joven. Ahí saludamos al personal del SAMU también que están en este procedimiento. Vamos a hablar con el oficial del teniente de la Unidad de Rescate de la Tercera Compañía. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me das tu nombre y cargo? Hola, buenos días. Héctor Salida 301. Cuéntame, ¿cuáles fueron despachados un residente de tránsito? ¿Quién es el que no fueron? Sí, bueno, sí, correcto, fuimos despachados a un volcamiento acá en población de Ojo Bueno, y por el momento hubo una persona atrapada, o sea, no estaba atrapada, solamente era en comodidad de sacar de la pueblo extraer del vehículo. ¿En total cuántos personas te venían? Fueron dos personas, una persona ya estaba fuera del lugar, y la unidad fue solamente el personal de la Tercera, fue el procedimiento de poder sacar la persona dentro del vehículo. Ya, estaríamos hablando de dos lesionados, ¿Dos conscientes tenían? Dos estaban conscientes. Conscientes. Ya, muchas gracias. Ahí conversamos con el oficial de la Unidad de Rescate de la Tercera Compañía, el teniente, en donde dos ocupantes de este vehículo resultaron lesionados en este volcamiento aquí, camino a Ojo Bueno. Informa, hasta la madrugada de la mañana, Tincuno Multimedia. Buenos días.